ok ah y Henry la maleta ajá ok era 24 o 25 25 25 era ah ok entonces si la caso para la mona y a Alejandra así que a la mona o a la Alejandra a la que no le caso ok y ahora vamos con el respetivo pasillo a los campeones quiere llamar a alguien que entregue las medallas de los que vinieron a apoyarlos si a ver don Ana Rodríguez Rocha así que una foto aquí mermin Henry mermin Ahí a la parte de la mesa Ok Ok Ahora Vamos a llamar A los campeones De este primer desafío El equipo de Los Warlords Que con un marcador de 5 por 2 Se coronan Campeones de este certamen Así que Señoras y señores El gran aplauso Para los campeones ¡Warrior! Y por favor Pasen a recibir sus medallas ¡Ala! 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 Ah, es que no me hacer el nombre de todos No, pero sí, la verdad es que todos son unos luchones guerreros Las chicas Yoselin dio todo a pesar de el incidente que tuvo Reina Fátima dio todo todavía en todo Maleta pero Maleta pero Maleta pero Oh yeah Oh yeah Oh yeah Wow ¿Cuántos de los hermanos? ¿Cuántos de los hermanos? ¿Cabales o cincuenta? Ah, y después cincuenta. Ok. Ahora... Vamos a pedir que el equipo pasillo para el coach. ¡Bien! 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 Ok. Entonces... Ahora... Vamos a pedir que el equipo de los Warriors pase allá atrás de aquella mesa. todo el equipo completo con su capitán al frente. ¡Bien! 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 Ok. Capitán al centro por favor un poquito alijadito de la mesa para la foto de la foto que se tiene que estar aquí también. ¡Bien! 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 Entonces... Ahora vamos a hacer la entrega oficial del trofeo que los acredita como los campeones de este ser también. Así que... vamos a pedir ¿Qué pase? Traga los ojos. ¿Qué pasa de mi esposa Yancy a hacer la entrega del trofeo? Ok. Hago eso. Hago eso. Ok. Ahí quédense atrás porque el capitán se lo va a llevar. Si quieren quiten la mesa para que no les estorbe. quítenla, quítenla. Ok. Y... aquí es donde necesitan los confetes y las luces artificiales y todo porque se va a escuchar los bombazos los aplausos y todo por la celebración de este trofeo. Así que oficialmente hacemos la entrega al equipo de los Warriors como campeones de este desafío. ¡CCorre fuerzas! ¡Dude! ¡Comme! ¡Cono! ¡Cono! ¡ NV no! ¡A annex expected going! ¡ races rodeata! ¡ manage David! ¡Abr satellite! ¡G wär! ¡GIF��! ¡A dis 이게ани潔! Bueno, la Champions. Ok, entonces, como habíamos dicho, en segundo lugar se llevaba 250. Yo después me haré lo con ustedes. Mientras, en primer lugar se lleva la cantidad de 400, los cuales ya deposité la cuenta de Elmer, así que arreglense con el común. Vamos a celebrar. Ahí ya realicen. Lo único que salía pendiente, hueso, son los que vieron del hermano. ¿A quién, hermano? Ah, pues ahí está. Ok. Va. Entonces, Armando, ¿cuánto ha recorrido? Vamos a celebrar. Vamos. ¡A esto, todo! Vamos. 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 ¡Fuera! Ok. ¡La Champions! Entonces... ¿Cuánto ha recorrido? dos vaya, Choco Choco, tenés en cuenta para completar los cientos de ustedes y ahí viene como de orden parte dos dos Kevin 50 fotos, fotos vuelvo a recalcar y a pedirle de favor si alguien viene a visitarnos que por favor no digan quién fue el campeón del ser tanto esperen hasta que se publiquen los vídeos de el plus y del 4k natalia falta ahí yo yo y y Pónganse, pónganse, ya, paga. Ok. ah ah y 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